¡Mamá! ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus chocletitas? ¡Mamá! ¡Ay, me siento muy triste! ¡Mamá! ¡El niño no me quiere! ¿Será que tú hiciste algo malo y el niñito lo estuvo? ¡Por eso me los trajo! Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene ¡Mamá! 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 ¿Dónde están los juguetes? ¡Ay, mamá! El niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus chocletitas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, me siento muy triste! ¡Mamá! ¡El niño no me quiere! ¡Mamá! ¿Será que tú hiciste algo malo y el niñito lo estuvo? ¡Por eso me los trajo! Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes ¡Mamá! Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene ¡Mamá! Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene ¡Mamá! 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 ¡Mamá!